Hoy es un día importante para San Rafael. La verdad que agradecer también las presencias tan importantes que están aquí, que la verdad que para nosotros es un gran honor la consideración de San Rafael en la agenda de Daniel Scioli como futuro presidente de nuestro país y que la avanzada de su gabinete viniendo a ponerse al tanto de lo que va a ser la futura agenda de nuestro futuro presidente que hace poco ha hecho en función del acta compromiso que se ha realizado. No solo Omar Félix, sino recién Daniel Scioli hizo el anuncio de que Sergio Berni va a estar al frente del Ministerio de Seguridad. Es algo que acaba de hacerlo público Daniel Scioli y nos acompaña José Scioli que ha estado al frente de uno de las... junto a las cámaras, desde el diálogo junto a las cámaras empresariales, junto a los intendentes, junto a los legisladores, entendiendo que la Argentina no solo necesita de una clase dirigente que tenga claro, clase dirigente política, que tenga claro cuáles son los objetivos. Argentina necesita convocar a los argentinos a una verdadera transformación. Estamos a pocos días de un proceso electoral que se va a dar el día domingo, 25 de octubre, en donde los argentinos estamos decidiendo sobre quién va a conducir los destinos de la patria en los próximos cuatro años. Estamos absolutamente convencidos que la mejor opción para la Argentina, para la provincia de Mendoza y para todos nuestros compatriotas es Daniel Scioli, que es una persona que tiene una experiencia política muy...